Aquí viene Javi con su T7, en la pista de la estiva, en el Prado. ¡Ay, muy bien, muy bien! ¡Se nos cayó! ¡Un saludo! Mira qué bonito, estamos en el tercer día de la expedición Pirineos. ¡Ahí está! ¡Con el tanque! ¡Y ahora es la pestañita! ¡Se va a matar! ¡Y aquí viene el tornante grande de Italia! ¡Cuidado! ¡Otra GS en medio! ¡Una GS en medio! ¡Una como la tuya! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Aquí las que están en su medio! ¡En medio de la nada! ¡Guapa! ¡Aquí va otra GS! ¡Mierda y guapa! ¡Mira qué bonito! ¡Gordita de las buenas! ¡Qué bonito! ¡Esto es impresionante! ¡Estamos haciendo la pista de la estiva! ¡Y vamos! ¡Hay unos Prados bestiales! ¡Aquí hay un tramo un poco más roto! ¡Pero está muy bien! ¡Me encanta! ¡Un poco de Agüita de la buena! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está mía! ¡Cómo va la GS! ¡Con la Tiger aquí! ¡Luchando! ¡Cuidado que me voy bastante abajo! ¡Cuidado ahí! ¡Uf! ¡Cómo se le ha ido! ¡Dios! ¡Se le ha ido! ¡Aquí vamos siguiendo a Jaime! ¡Hoy lleva la moto de Adolfo! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado! ¡Vamos a entrar dentro de poco ya al Prado! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Qué tal! ¡Buenas! ¡Nos vemos! ¡Y ya llegamos al Prado de la estiva! ¡Tenemos aquí la bestia! ¡La KTM 1290 en acción! ¡Mírala! ¡Qué bonita! ¡Ahí la tenemos! ¡Vamos a seguirla un rato! ¡Uf! ¡Wopa! ¡Vamos a Javier con la PSA! ¡Mírala! ¡Ahí en plena acción! ¡Cuidado con el barrito! ¡Ahí está! ¡Mírala! 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 ¡Vamos en la estiva! ¡Siniendo a la GCA! ¡Si podemos! ¡Cuidadín! ¡Que aquí resbala un huevo! ¡Mírala! ¡Qué chulada! ¡Cómo mola! ¡Esto es auténtico trail! ¿Dónde puedes conseguir un Prado así? ¡Ahí! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala a la GCA! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Que se complica! ¡Aquí tenemos un tramo un poquito más coliguio! ¡Impresionante! ¡Llegamos al final de la estiva! Realmente llegar aquí mola muchísimo Israelías Marines os lo explica de la mano de Majez Moto y de Spartan Adventure Los que han organizado y me han invitado a este evento ¡Espectacular! Cali he OH Aquí viene Javi con su T7 En la pista de la estiva, en el Prado ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡AY! ¡Se nos cayó! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Venga! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Aquí lo tenemos! ¡Venga! ¡Eh! Yo no bajo así de la moto. Yo no bajo así de la moto. ¡Venga otra T7! ¡A ver si nos resbala! ¡Aquí viene Ferran! ¡Dale, dale ahí Ferran! ¡Venga ahí campeón! ¡Aquí tenemos todo el grupo! ¡Impresionante! ¡Hemos venido en dos grupos pero nos hemos adjuntado aquí! ¡Mirad qué pasada Dios! ¡Nos encontramos en el final de la pista de la estiva! ¡Vale, dale! ¡Es uno de los guías! ¡Está aquí llegado! ¡Venga campeón! ¡Venga ahí! Y aquí tenemos el grupete. ¡Mirad hasta dónde podemos llegar con nuestras motos trail! Este es el típico paisaje que te dan en los vídeos de aventura que dices ¡Ya me gustaría poder estar aquí disfrutando! Pues si queréis disfrutar de este paisaje ¡Apuntaos a la próxima Expedición Pirineos! ¡Organizar por Mayes Motos y por Esparta! ¡Mirad! Podréis disfrutar de lo mejor del trail ¡Del auténtico, magnífico y espectacular trail! Estamos en la pista de estiva Y aquí vamos a hacer un tramo muy bonito Un pequeño singletrack En el que vamos a meternos por lo más complicado ¡Mirad qué chocó ya con el merdé! ¡Un patal de vaca! ¡Mirad cómo ronronea la Tiger! ¡Porque le encanta este camino! Ya estamos abandonando el valle Y nos vamos hacia la bajadita ¡Mirad qué tramo más chulo! Aquí vamos a disfrutar de verdad ¡Mirad, mirad, mirad! Nos encontramos en el Valle de la Estiva Y allá al fondo vienen los participantes De la Expedición Pirineos 2023 Aquí viene una T7, una World Ride de Víctor ¡Venga ahí! ¡Venga chavales! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Dale! ¡Un poquitín! Pequeño, gran hombre Aquí viene Javi Con la GSA Con el tanque ¡Venga ahí! ¡Menudo máquina! Y eso que va con neumáticos asfálticos ¡Ay, que se nos mata! ¡Ahí viene Javi! ¡Venga ahí, chaval! ¡Venga, dale ahí! ¡No es 1.290! ¡De Enrique! ¡Mira, mira! ¡Ahí está la bestia! Estamos bajando de la pista de la estiva Una pasada, como siempre Ahora creo que nos va a pasar Javi con su T7 ¡Vaya es moto aquí en acción! Vamos a seguirlo un rato Y ahora aquí ya tenemos agüita de la buena Vamos a mojarnos un poquitín Aquí hay una parte de barro que resbala un hueco Hay que ir con mucho cuidadín Con mucho tacto en las manos Aquí tenemos a Javi T7 Seguirá a Javi porque va tranquilo Si no, no lo sigo ¡Vaya, que chula! ¡Mira, coña mía! ¡Qué paisaje! ¡Aquí hay que pilotar y hay que disfrutar! ¡Qué bajada! Aquí hay que ir con cuidado porque aquí ya tenemos gravilla Y se va mucho, ¿eh? Ahí sí, con mucho cuidado En tanto en las manos ¡Qué paisaje! Tenéis que venir aquí No lo podéis perder Si oís hablar de la expedición Pirineos No lo dudéis ¡Apuntaros! ¡Aquí tenemos la logre de David! ¡Mira qué bonita, qué chula! ¡Estamos en la pista de ruego! Ya hemos subido un poquitín De momento, como siempre, fantástica ¡Una pasada! ¡Ha sido un cataburre! Aquí están las casetas abandonadas ¡Aquí empieza el trote, aquí empiezan sus feas! Ahí viene Germán con la caua Dos y medio ANR Otra de las tres pequeñitas La más pequeñita del grupo La más pequeñita, pero la más peleona ¡Cómo me gusta esta moto! ¡Cuidado como va para abajo! ¡Este es un bypass! ¡Venga, venga, venga! ¡Muy bien! ¡Hostia! ¡Ufú, no se me gustó y estuvo a volar! ¡Ey! ¡Y está emocionante, eh! ¡Aquí hay que pelear un rato! ¡Aquí empieza ya la roquita a surfear! ¡La moto se va para todos los sitios! ¡Estra vamos más chulo, Dios! ¡Hostia! ¡Este es una continuación hecha de culo! ¡Estra vamos más chulo! ¡Más chulo! ¡Qué trato más orgásmico! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Este es un palito! ¡De ropa! ¡Como puños! ¡Rotitas como puños! ¡Hay que pelear! Cuidado a una que sea en medio, como siempre, déjame pasar el ropa, ya que es guapa, otro tromito de rocas, nubes, está más jodido, es que la última vez que vine, y ya está más jodido. Aquí los hombres con H mayúscula resistiendo, ha habido caída, ha habido una caída, se ha caído Raúl que ya da T7, por suerte, ha sido flojita y no se ha hecho nada, ni él ni la moto mejor. Ya estamos en la última parte de la subida, ruego, ruego a Dios que esto prosiga mucho tiempo. Estamos llegando al final de la pista de rojo, qué pena, tenemos mierda, nos ha pillado a mierda, ¿qué le vamos a hacer? ¡Frena, frena, macadena! Ya está, hemos llegado. Aquí viene, aquí viene la KTM, la 7.90, venga ahí, dale, 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 dale. Si te caes, te grabamos, tú tranquilo. Poco a poco, ahí campeón, dale, 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 dale. Raúl, sube, por ahí. Dale caña, dale caña, dale caña, dale, dale, dale. Vale, pero muy bien, muy bien, un campeón, con dos cojones. Venga, ahí, venga, ahí, 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 ahí. Tenemos el pequeño gran hombre con la GSA, con la vaca, está en su medio, a ver si logra subir está más allá ya ya como si fueseis vascos con dos cojones venga y venga venga y como los vascos muy bien es un guía de verdad Nos encontramos en el final de la pista de robo, tenemos aquí las motos de la expedición Pirineo, espectacular, estamos jugando muchísimo, aquí tenemos una T7, aquí tenemos la R1250 HD y arque neumático, y como sube, no lo pillamos, aquí tenemos la Endoino, mira que bonita, aquí tenemos una T7 clásica, aquí tenemos a la bestia, la Super Aventure R1290, aquí tenemos una vaca, la R1250, mira que bonita, que humo, ve como me pone, aquí tenemos al capo descansando, si nos voy a cansar el pobre ya tiene una edad y estos trotes no son para él, y aquí tenemos el famoso Barranco de Abuelo, mirad, que para allá está, y aquellos descelebrados de allá se han puesto en el borde, ahí está el grupo de la expedición Pirineo, unos valientes, parecen de mi lado. Estamos bajando las motos, ahí está, la bobe se nota que pesa poco, muy bien. Aquí está Javi, intentando bajar la moto, no está fácil, cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí, dios, que me vas a matar del susto, muy bien. Venga los de Bilbao, venga ahí Germán, tenemos aquí a la bobe, a la bobe de David, venga David, y ahí está Javi intentando dominar a la bestia, lo logrará. Venga ahí, venga ahí chaval, muy bien. Aquí las Maxi Trail lo tienen complicado. Nos encontramos en la pista de ruego, estamos intentando dar la vuelta a la vaca, a la R1250, ya está rugiendo, está mugiendo, ya tiene ganas de bajar. Cuidado, vale, muy bien, muy bien, muy bien campeón. Ahí viene mi chico, ahí viene Raúl, venga ahí, venga Raúl, cuidado con la T7, cuidado con la T7, ahí va. Aquí tenemos a Enrique, con la 1290 Perturrerre, muy bien ahí, muy bien, no me atropelle. 1290 Perturrerre, muy bien, mirad que paisaje, por suerte la niebla se ha disipado, nos había pillado, pero no nos ha respetado, al final se ha ido y podemos ver este paisaje que vale la pena, es una maravilla. Venga, 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 venga Tiger, a ver si nos pillamos. Venga, 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 venga Tiger, a ver si nos pillamos. Izquierda voy, izquierda voy, Maxi. Ahí tenemos la boke, bonita. Aquí tenemos a Ferran, aferrado a su moto, a la T7. Un paquitín de agua. Venga, hasta luego. Ahí está la World Ride. Ahora, buenas, hasta luego. Ahí, venga, luchando como un jabato. Venga, Víctor, que te llevas la victoria ahí. Mira, qué bonito, mira, qué bonito. Ahí está la Tiger con la World Ride y pasamos. Hasta luego. Ahí tenemos a Lleaz con la TNB, con la clásica, con la Yamaha. Es el guía de este grupo. Mira, Dios, qué chulada. Mira, qué chulada, cómo mola. De paso, de derecha voy. Estamos de regreso del viaje Expedición Primeo. Hemos ido por asfalto hasta Lleida y aquí hemos cogido un track. Teníamos ganas de más track. Después de cuatro días de no parar de moto, aún teníamos ganas de más track. Nos hemos venido Raúl y yo. Y mirad por qué caminito nos hemos metido. Dios, esto no se acaba. El TNB va hasta el final. Los hombres con H mayúscula intentan coger lo menos posible el asfalto. Estamos yendo, después de acabar la expedición Pirineos, estamos yendo hacia Barcelona, pero aún no hemos podido ir por el asfalto. Nos venimos por aquí. Mira, un poquitín de agüita, un poquitín de agüita. Mira cómo va la T7 como un cohete. ¡Guau! Retorno a Barcelona y con un poquitín de agüita de la que nos gusta. Fíjate, agüita, agüita. Ya, se me ha ido el pie y casi me la doy. Malvita del pie del estribo, casi me la doy. No te puedes fiar nunca. Murphy siempre está a la fecha. Estamos yendo por las pistas de Lleida. Estamos guiados por caminos perdidos, dejados de la mano de Dios. Aunque no sean divinos, están muy bien. Este es el espíritu que trae, porque la moto se puede meter en cualquier tipo de terreno. Aún continuamos por aquí perdidos en medio de la montaña. Se ve una estela, que es un cohete, un misil, Superman, no la Super T7 de Raúl. Estamos por un rango de bosque camino de Yorba. Ha cambiado bastante el tema. Dentro de poco se nos hace de noche, nos va a pillar en medio de la montaña. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí delante tenemos la T7 de Raúl. Hemos quedado dos, Raúl y yo. Se ve que no hemos tenido bastante con cuatro días de auténticos hay. Que nos tenemos que meter aún más. Y con gusto, la tarna con gusto, no pica. No pica, no pica, eh. Y ya se nos hace de noche. Es típico en nosotros. Ya se nos ha hecho de noche. Después de cuatro días de intenso viaje no teníamos suficiente. Y hoy teníamos que hacer una salida nocturna. Es lo que hay. La cabra siempre tira el monte. Ya cuando empieza a ennegrecer, que nos ha pillado la noche, damos por acabado el viaje de la expedición Filmeo. Ha sido un viaje intenso, espectacular, con unos compañeros de ruta de lo mejor que podíamos encontrar. Muchas gracias a todos los que habéis participado. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias!